Una comunidad que madruga más que los primeros rayos del sol y le encomienda al cielo su labor. Ellos saben lo que es llevar el pan a la mesa con el sudor de su frente. La Encarnación, un lugar que cuenta con majestuosos paisajes y dulces melodías que deleitan el oído. Allí, en esta zona llena de gran talento emergente y calidez humana, estuvo el equipo de producción de Aopur Televisión. Conectados busca dirigirse a esas personas, a esos lugares donde nadie va. En esta ocasión estuvimos en la Encarnación y se sentían súper contentos que alguien se tomara el tiempo de ir a mirar su cultura, sus cosas, su cotidianidad, las cosas que ellos hacen. Bueno, hacer televisión es muy difícil porque conlleva desplegar un equipo de producción, ya sean equipos y personal capacitado para hacer esta labor. Una de las características que debe tener un equipo de producción, sin duda alguna, es el equipo humano. Aopur Televisión se caracteriza por tener ese compromiso ante un pueblo para poderle mostrar la mejor producción. Un equipo que se sacrifica. Un equipo que no le importa si hay que trasnochar, si hay que madrugar. Un equipo que no le importa si está lloviendo, si está haciendo sol. Entonces, aparte de tener todos los equipos y ya de tener el talento humano, por decirlo así, viene un esfuerzo que casi nadie lo ve. O sea, que es muy invisible, pero que el desgaste de cada persona en cada proyecto de estos es notorio. Vale la pena revivir historias como estas, de una región cuyos integrantes se han levantado de las cenizas de la guerra. Bueno, cuando se llegó a la encarnación es como haber llegado a la casa. Eso fue muy bonito porque llegar nuevo a un lugar y que lo acojan a uno como si fuese de la familia, como un amigo más. Es muy bonito. Entonces, la satisfacción de después revisar un material de estos y ver que valió cada segundo, cada minuto, cada esfuerzo, por mostrarle al pueblo lo que se vive en otras partes. Agradecer enormemente a la comunidad de la encarnación, a las personas que se vincularon, a la institución educativa La Caldacia que nos prestó el espacio para amanecer allá, a Cotraúr que también nos apoyó un poco en el transporte, y al equipo de trabajo, un equipo de trabajo sumamente trabajador, personas que se levantaron sin ningún problema a hacer lo que teníamos que hacer. Entonces, un agradecimiento infinito al equipo de trabajo de Aupur Televisión y a las personas que aportaron un poquito para este grandioso programa. No es ni el primero ni el último programa que queremos hacer de esta manera. Queremos llegar a lugares donde las personas nos cuenten sus historias, nos muestren su día a día y que ellos se vean visualizados hacia el mundo. de lo que hacen en su vida de todos los días. Llega el día domingo que es el día de descanso El Padre Giorgi se alegra, las ofrendas van llegando En la iglesia se reúnen para dar gracias a Dios Y para que el sacerdote les eche la bendición Y para que el sacerdote les eche la bendición Y para que el sacerdote les eche la bendición